Ahora vamos a cantar una canción que es Vamos a bailar todo el grupo Espero que la escuché mucho Así que espero que la expliquen mucho y que aplaudan mucho Y si se la saben, canten con nosotros Vamos a bailar todo el grupo Cuando te amo yo sé que te soy un juego que llega hasta el cielo Y te cuides en tus brazos Somos dos, dos enamorados de un amor Yo he identificado al soñar Vamos poco a poco encerrado en las manos Somos dos, dos enamorados que se dan Todo con el alma, bien y mal Furia que se tarda, que al final se unen en un alma Tú me miras y sé que te quiero Y me enredo en tu pelo y te quiero En tus manos yo siento el valor de ti Y esta vida en las manos Somos dos, dos enamorados de un amor Yo he identificado al soñar Vamos poco a poco encerrado en las manos Somos dos, dos enamorados que se dan Todo con el alma, bien y mal Tú me miras y sé que te quiero Y me miras y tú me miras y me miras Ah, 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 ah Que se ve, todo muera en paz y en tu mar Fúria que se trata de regrinar Se funde en un alma, somos dos